Y tal, noches días, buenas a todos, gente de Fortnite aquí, Ángeles Lax y hoy vamos a ver el Top Ranking de las 16 mejores skins con estilo militar, hoy vamos a ver cuál es la mejor skin de temática militar, así que si te interesa saber cuál es la mejor de estas skins, por favor, quédate, recuerdo usar el código de creador de Ángeles Lax porque a mí me ayudarías un montón, así que no agregando nada más, vamos con el video. Empezamos con la gente de Elite, este skin tiene un estereotipo bastante tryhard y está en este punto del top, porque aunque sigue siendo una skin bastante vieja, sigue siendo una skin que aún se sigue viendo dentro del battle royal, es una skin bastante tryhard, porque los pocos jugadores que aún poseen este skin llevan jugando desde la temporada número 3, por lo cual este tiempo les ha ayudado para mejorar un montón, además que todo el traje como si fuese un camuflaje se ve bastante buenardo, por eso este skin se coloca en este punto del top. La siguiente skin, el skin de cristal, otra skin que también es considerada bastante tryhard, pero bueno, este skin se coloca en este punto del top porque es una skin bastante delgadita, además que hace un poco de tiempo fue una skin quemada, pero ahora regresa para convertirse en un skin bastante tryhard, y además que en este top ranking de temática militar, se coloca en este punto del top porque tiene un atuendo bastante bello, es un atuendo simple, pero es de esas skins simples que se ven bastante geniales, además que este peinado de coleta se ve bastante bonito, por eso este skin se coloca en este punto del top. La siguiente skin, el skin de havok, este skin no estoy muy seguro, pero creo que se conseguía con una suscripción de twitch, eso es lo que imagino yo, si me equivoco déjamelo aquí abajo. Este skin de verdad se ve muy genial, y es que ese atuendo como si fuera un camuflaje, la convierten en el puesto número 14 de las mejores skins de estilo militar, también el tono de color de su atuendo y además el pasamontañas que posee, hace que se vea como un skin de estilo militar bastante genial, por eso se coloca en este punto del top. Las siguientes dos skins, el skin de munición experta y la skin de munición mayor, estas dos skins son skins simples, pero no por eso dejan de ser skins bastante geniales, son skins de 800 pavos que de verdad tendrías que tener en tu taquilla, las dos representan perfectamente lo que son unos soldados, y es que tienen dos atuendos bastante geniales, todos en verde y la skin del chico con esa estrella en el pecho se ve bastante heroico, además que los casquitos les quedan geniales, por eso estas dos skins se colocan en este punto del top. La siguiente skin, el skin de maya, esta se coloca en el puesto número 12 porque fue un skin personalizable, todos vimos que en el capítulo 2 de la temporada número 2 nos dieron este skin para personalizarla como quisiéramos, pero todos cometimos el error de hacerlas completamente iguales, pero bueno eso no fue culpa de epic, eso fue culpa de nosotros, este skin es bastante genial, porque muchas personas no siguieron las mismas tendencias que seguimos todos y convirtieron en un skin de maya bastante genial, déjame por favor aquí abajo como quedó tu skin de maya, descríbemela en algunas palabras, la mía quedó un poco extraña, pero no por eso deja de ser un skin bastante genial, por eso se coloca en este punto del top. La siguiente skin, el skin del Capitán América, este skin si o si tendría que estar en este punto del top, y es que es un skin de estilo militar pero estilo militar divertido, como sabemos el Capitán América participó en varias guerras mundiales, o bueno así más o menos va la historia sobre Marvel, y es que este skin aparte de verse genial es un skin de guerra que no es verde, como sabes el estereotipo de ser verde y estar en la guerra va relacionado con el camuflaje, para poderte ocultar en esos arbustos, además que lo mejor de este skin es el escudo, un escudo el cual puedes usar como pico y es por eso que también muchas personas le compraron este skin, por eso este skin se coloca en este punto del top. La siguiente skin es una skin barata, y estamos hablando del skin de militar de asalto, un skin de 800 pavos, pero como te mencioné anteriormente, no porque sea de 800 pavos es una skin fea, de hecho es una skin que es considerada bastante tryhard, esta skin la tienen los jugadores que no pudieron conseguir a la renegada, y es que están basado en la skin de Headhunter, y es que creo que está basado en el mismo modelo del skin de default, es una skin bastante bonita pero bastante simple, y eso es exactamente por la que no está en puntos más arriba, pero recuerda que no deja de ser bastante épica. La siguiente skin es una skin que tiene tres estilos, y estamos hablando del perro militar, este skin de perro de verdad es una skin calidad precio, y es que tener tres estilos, un estilo normal, un estilo de militar y un estilo al cual no recuerdo ahora mucho, la verdad es que conviene comprarte este skin. Pero hablemos del estilo militar, los perros van muy relacionados con la historia del ejército, por lo cual sacar un skin de perro relacionada al ejército se va a ver bastante genial, además que todo el atuendillo, la capucha y las granadas que posee en su traje, la colocan en este punto del top. La siguiente skin, el skin del pez gatillo, este skin también al igual que el anterior, es una skin divertida, pero no por eso deja de ser un skin genial, tiene tres estilos, y este está un poco más arriba porque los tres estilos son de estilo militar, y en este top ranking estamos calificando esas cosas, tiene un estilo como si fuera un palito de pescado sniper, un estilo como si fuera un palito de pescado soldado, y un estilo como si fuera un palito de pescado que acaba de terminar de la guerra, todo camuflado lo cual hace que se vea mucho más salvaje, esta skin es divertida, y verla en estas situaciones la colocan en este punto del top. La siguiente skin es otra skin de 800 pavos, y que también tiene tres estilos, y estamos hablando de la skin de Diana, tres estilos bastante geniales, todos compramos la skin de Diana cuando salió, y es que es una skin que de verdad te dan ganas de comprarla, o bueno al menos eso me pasó a mi, es una skin que se me hace muy bonita y además está relacionada con la guerra, ese camuflaje que posee en su cuerpo hace que se vea bastante genial, después le dieron un estilo como si fueran de pixeles rosas, el cual hacía que se viese mucho más genial, y después le dieron un estilo como de soldado azul, el cual si ya se veía muy genial, aquí se ve muy 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 genial, esos tres estilos la convierten en una de las mejores opciones de 800 pavos, por lo cual si quieres un top ranking de mejores skins de 800 pavos déjame aquí abajo un comentario. Así que no hablando más de este skin, vamos con el puesto número 6. En el puesto número 6 tenemos uno de los mejores soldados espaciales, y estamos hablando del Master Chief, hemos visto a este guerrero salvar infinidad de veces el planeta, es un soldado que cumple con su deber, y con todo ese trasfondo que tiene atrás la skin del jefe maestro dentro de Fortnite se ve bastante genial, y aunque es un skin que puede ser algo ancha, es un skin que de verdad te gusta que sea gorda, te sientes bastante heroico cuando te colocas la skin del Master Chief, además que verlo dentro de este juego le da un plus, y además el color verde militar hace que se coloque en este punto del top. La siguiente skin, el skin de Centurion, es de skin de pack de inicio, y te preguntarás por qué está en un punto más arriba, pues de verdad es un skin que se ve bastante genial, es un militar pero con un traje completamente negro, y eso casi no se ve dentro de este juego, y además parece que la persona que realizó este skin, no sabía que sería un skin de pack de inicio, por lo cual le quedó bastante genial, es un skin que de verdad vale la pena, creo que es de las mejores skins de pack de inicio, esos tatuajes me recuerdan a la skin de Maya, y además que el cabello blanco le dan un plus adicional, por lo cual este skin de pack de inicio se queda en este punto del top, además que recuerda que si te compras este skin con el código de creador de Angel Slacks, a mi me ayudarías un montón. En el puesto número 4 tenemos la skin de Sadie, este skin también tiene 3 estilos, 3 estilos bastante geniales y que van relacionados con el estilo militar, todos los camuflajes tienen un estilo bastante bonito, y lo mejor de este skin es que tiene como una armadura y una máscara que hace que los ojos se le vean rojos, como si tuviese alguna visión infrarroja o algún tipo de visión especial, por lo cual este skin se coloca en este punto porque es bastante genial y sé que a muchas personas también les gusta, además que tiene un estereotipo de ser skin tryhard, por lo cual si la ves en la tienda no dudes en comprártela porque es una skin bastante bella. La siguiente skin es una de las mejores skins de este top ranking, y estamos hablando de la skin de boina verde, esta skin también es bastante vieja, de las skins más viejas que tenemos en fortnite, pero bueno fortnite antes hacía muchas skins militares, y es que creo que antes fortnite no sabía que iba por el estilo divertido, pero bueno este skin militar se coloca en este punto del top porque es una skin de 800 pavos, pero si te la quedas mirando un poco de tiempo vas a ver que es una skin que podría costar más, es atuendo totalmente en verde hace que combine perfectamente, además que el detalle de la boina le da un plus adicional, por eso este skin se coloca en este punto del top. En el puesto número 2 tenemos skins que son bastante decepcionantes, pero no porque sean feas, son skins que en un momento fueron gratis y ahora fortnite no les está cobrando, estamos hablando de las skins de default, todas las skins de default son skins que no supimos aprovechar, antes las teníamos gratis y ahora cuando han salido en este capítulo, hemos gastado todo nuestro dinero para comprarnos estas skins, tenemos la skin de johnsy, la skin de ramirez, la skin de speedfarm, la skin de headhunter, la skin de wildcat y la skin de renegade, estas skins de default cuando salieron en la tienda nos defraudaron un poco, y es que pensamos que las personas que habían jugado desde el capítulo 1, íbamos a ser acreedores de tener estas skins totalmente gratis, lo cual no pasó y tuvimos que comprar estas skins, obviamente con el código de creador de angelica, además que como te menciono ese plus de la nostalgia hace que se coloquen en este punto, porque fueron skins bastante bonitas que nos dieron recuerdos bastante hermosos. Y en el puesto número 1 de este top ranking de skins militares tenemos la skin de ariel a soul trooper, esta skin se coloca en este punto del top porque es una skin exclusiva, muchos jugadores que empezaron a jugar en la temporada número 1 se revolcaran en su silla gamer porque no se compraron este skin, y es que muchos tuvieron la posibilidad de comprarse este skin, y aunque es un skin fea, es un skin que en este momento es demasiado exclusiva, por lo cual si tuviste la oportunidad de comprarte este skin de ariel a soul trooper, te debes sentir bastante mal, y es que quien sabría que este skin se iba a ser exclusiva, además que tiene una temática militar bastante bonita, por eso la coloco en este punto del top. Así que bueno, espero te haya gustado este top ranking de skins militares, ha sido un video corto, pero espero te haya gustado, recuerda dejarme aquí abajo más ideas para siguientes tops, así que bueno, hasta la noche, yo fui Ángeles Lax, nos vemos en el siguiente video, y adiós.